4.50 para arrancar o 400.000 pesos disparando para quién? 400.000 pesos arrancando para quién? Hay 400, otra lección. Hay 400. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? 400, 400 y vendido va. 400.000 pesos, 400.000 y voy. Aprovechen a comprar ahora. 400.000 y vendido va. ¿A dónde? 4.20, 4.40, a ver que no lo veo. 4.40, 4.60, 4.80, 4.60, 4.50, 4.50. No, 4.40 acá, 440 a la una, 440 a las dos y en 440.000 pesos vendo. 4.50, 4.60, 70, 80, 90, 500, 90 no, 4.80 a una, 4.80. Ahí estoy, Brunito, ahí abajo, 480.000 pesos vendí. 90, señor, arriba, 4.80 y va. ¿Para quién, Brunito? Tomar la coja. Muy bien, ¿cuál lleva? 7.41. 7.41, el número uno, muchas gracias. El 3, ¿cuál es el que me queda? Torazo, me dejaron. 400, ¿también para quién? 400, ¿también para quién? 400, ¿también para quién? Ahí lo tienen, ahí adelante el toro. 400, ¿a dónde? ¿Qué es eso? 3.50, 3.50 y vendido va. 3.60, 70, 80, 90, 400. 4.10, 4.20. 4.10 a mi derecha, la una. 4.10 a mi derecha, las dos. Y en 410.000 pesos lo vendí, 4.10 y va, 4.10. Sesma, muchas gracias. 36 y 38 de circunferencia, escrotal, 700 y pico de kilos, 3. Muy buenos toros, bien parejos y bien uniformes. Vamos con la primera elección, 400 y arranco para quién. 400 y arranco para quién. Es el momento de comprar con todas las condiciones que da la cabaña y la firma. Vamos rápido. Hay 400 para arrancar, hay 400.000 pesos para arrancar. Disparando, ¿qué vale la primera elección? Hay 400 para arrancar, hay 400.000 pesos para vender. Aprovechen que son tres torazos, ahí los tienen todos desde el 2019. 700 y pico de kilos, ¿eh? Pedigree estoy vendiendo, hay uno astado. Poniéndole plata, 400, 3.80 para llevar, 3.80 para llevar, 3.80. Tengo los 3.80, 3.90 para quién. ¿A dónde? 3.80, 3.90, 4.10 y 4.20, Vasco. 4.30, 4.50, 4.40 a la una, 4.40 a las dos, 4.40 a las dos, 4.40. ¿A dónde? ¿A dónde? 4.50, 60, 4.50, Lance, voy por ahí, 4.50 a una, dos, 4.50 mil. Vasco, no te espero, 4.50 y va. Bueno, señores, arrancamos el Pedigree, los negros, los tres hijos de Don Chicho, abuelos maternos vienen por Morgan y Mayacó, 43, 41 y medio y 40 de circunferencia, escrotal, muy buena medición y 700 y pico de kilos. Tres Pedigree. Ah, sí, sí, los que estén viendo el remate de afuera, tenemos los call center que no paran de sonar. Poniéndole plata a la elección del primero de los negros, Pedigree, estoy vendiendo, 500 mil y voy, 500 mil y voy, 500 mil y voy, 4.80, 4.70 para arrancar la primera elección, 4.80, 4.70 para arrancar la primera elección, 400, ¿a dónde? Levante la mano, 400 mil, señor Borio, muchas gracias, 400 mil, 400 mil, 400 mil y vendido va, va la primera elección de los negros, Pedigree estoy vendiendo, 400 mil pesos a la una, 4.10, 4.20, 4.30, 50, 70, 500, 520, 540, 560, 541, 542 y en 540 mil pesos que di, vendo y vendí. Señor Borio, ¿cuál lleva? Número 2, RP704, quedó el suyo, señor, en 400 ahí abajo, 400 mil, 400 mil, 400 mil, 400 mil vota la elección, 400 mil, 400 mil, 400 mil vota la elección, 400 mil a la una, 400 mil a la dos, 4.20, ¿quién? 4.40, 60, 80, 500, 10, 501, 502, 500 mil pesos, 500 mil, ¿sí, Alberto? 10 más, dice acá mi colega, 500 mil y va.